Hey, que onda, soy Nico y sean todos muy bienvenidos a Nick News, que comience nuestro video. Hey amigos, como están? Espero que muy bien, Nick News te saluda del otro lado de la pantalla y esta vez con un nuevo video y en el día de hoy vamos a estar viendo los peores soldados perdón, los peores soldados de villanos de Power Rangers, ayer estuvimos viendo a los mejores y también le quiero agradecer a todo el mundo que se metió en el directo de ayer que estuvo muy divertido recuerden que hoy a las 00 horas argentina vamos a estar de nuevo con eso. En esta opción, en este top no me costó tanto elegir porque he encontrado cada horror chicos no todos los que elegí son horrorosos pero tienen ciertas cosas que obviamente no suman muchos puntos y hay otros que directamente es un disparo al costurero, directamente, tipo es el último grito de la moda no, todo lo contrario, es como el horror personificado así que bueno hoy vine malo, hoy vino el Nick News malo y va a atacar un poquito a estos trajes que realmente no están para nada buenos en el puesto número 5 puse a los Lugis, bueno los Lugis son los soldados de pie de Power Rangers Megaforce son brillantes, de color verde lima y tienen dagas por armas y esas dagas también pueden disparar lásers bueno como que el verde lima me saca toda la seriedad del asunto y eso que me gustan los colores fuertes pero no sé como que hay algo raro, ese ojo que tienen en el pecho, lo veo todo muy raro encima las partes de atrás se parecen mucho a la de los patrulleros de Mighty Morphin que estuve a esto a nada de ponerlos en el top y no porque no me gusten sino porque siempre les notaba la costura y el cierre atrás, cosa que no está bien y hasta incluso en el Dino Team Up de la versión Sentai cuando se juntan todos los Rangers Dinosaurios y obviamente aparecen los monstruos de cada temporada les sigo viendo el cierre en la espalda y digo, eso son cosas que podrían modificar o podrían hacer mejor y no, la verdad que no tienen ganas en el puesto número 4 puse a los Rinji bueno los Rinji son miembros del ejército de Daiji en Power Rangers Jungle Fury miembros de la confrontación bestia puño Akugata en Huken Sentai Gekirenja y Rinji son guerreros del Jianji que viajan saltando hacia adelante o hacia atrás parecen carecer de la capacidad de hablar y en ocasiones empuñan bastones para la batalla que aprovechan y liberan energía como que hay algo que no me cierra tampoco en ellos, ¿no? como que no me hace tilín tilín, algo me falta no sé si es el diseño, el color y no es que en general me parezcan un espanto pero si me pongo a comparar con otros no los elijo lo único que sí destaco es que tenían la capacidad de infiltrarse y lo utilizaban para atacar a los Rangers y eso la verdad que está bueno en el puesto número 3 puse a los Fox Bots bueno, los Fox Bots son guerreros zorros con ropa ninja y espadas y son más poderosos que los Kudabots y los Basher Bots y pertenecen a los ninjas galácticos bueno, no son soldados villanos principales pero bueno, están en la serie y creo que cuando agregan soldados al estilo, no sé el testa azul, el testa naranja, los Kelsaks rojos lo que tienen que hacer es hacerlos más impresionantes y por más fuertes que sean, aquí creo que hicieron lo contrario en Ninja Steel fue, bueno, no hay presupuesto, los tapamos todos de negro, así nomás y les ponemos una máscara y ya y eso, no sé, eso no me gusta en el puesto número 2 puse a los Batlings que son los guerreros traviesos como murciélagos utilizados por la reina Vansheera y los demonios sus armas afiliadas eran capaces de disparar explosiones de energía cuando se les indicaba, también se vieron en batallas empuñando cañones que disparaban explosiones de energía todos fueron destruidos por los Rangers en el final en la destrucción de los Megasorts y de la Aqua Base y luego en la batalla final contra Vansheera son como uno de los que más vergüencita me dan pero porque se los ve muy infantiles, con alitas en la cabeza me gusta mucho el Icepeed Rescue pero no puedo comparar esto con un Tyranodron de Dino Thunder porque es la gloria misma y nada, no sé, es como que quedan muy atrás ellos pero, si pensaban que no podía haber algo peor que tener alitas en la cabeza vayamos juntos de la mano a ver chicos, nos agarramos de la mano estamos todos juntos, estamos todos de la mano vayamos juntitos de la mano al puesto número 1 a ver a estos marineros que horror chicos, miren pero véanlo con sus propios ojos los Swababies o marineros eran soldados de pie de el Capitán Motín y esgrimen grandes espadas curvas en la batalla y pueden hablar pero solo con exclamaciones piratas estereotipadas como Ahoy o Arrgh que feo todo miren que no tengo mucho más para agregar solo vean este horror que se utilizó en Lost Galaxy de sí que no eran los principales pero mi definición a ver, ¿qué le puedo poner de conclusión? un cachetazo al buen gusto un cachetazo al buen gusto es un espanto miren esos ojos, esa piel rara bueno no, hoy no voy a poder dormir hoy claramente no voy a poder dormir perdón chicos, lo tenía que decir estos son los peores soldados para mí dejen en los comentarios la lista de los peores soldados para ustedes porque la verdad que lo quiero lo quiero leer y me quiero reír un rato así que espero que se hayan reído un poco con este top que yo no puedo creer está bien, es entendible en veintipico de temporada se puede pifiar o se puede hacer cosas peores obviamente en parte la culpa la puede tener el Sentai y en otra parte la puede tener Power Ranger pero lo que sea chicos esto es opinión personal recuerden no es la verdad absoluta por ahí a ustedes les encantan o les gustan a mí sinceramente estos que mencioné no si quieren ver los que me gustan van al video anterior y también entren a mirar todos los videos que hay en el canal que están buenísimos bueno amigos si les gustó este video denle un like suscríbanse al canal activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que suba algún video arroba nico punto y así es mi Instagram me pueden seguir y dejar algún mensaje directo y bueno amigos suscríbanse suscríbanse que es súper importante yo soy Nico y nos vemos en un próximo video chao y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video